Tenemos al otro lado del teléfono a don Pío Moa para hablar de este tema. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Buenas noches. Precisamente hoy he publicado en mi blog, Más España y Más Democracia, una carta abierta al Gobierno. Si quieren se la leo brevemente. Perfecto, si no hay ningún problema. Dice, debo, damas y caballeros del Gobierno, debo ante todo felicitarles por los profundos sentimientos filiales que demuestran ustedes hacia sus padres y abuelos. Deberíamos decir también madres y abuelas. Actitud tanto más loable cuanto que otro partido, el PP, ha tratado de criminales a sus propios padres y abuelos, culpándoles de la guerra civil. En ese sentido, son ustedes un modelo de piedad filial como lo es de abyección el de los jefes del PP. Nada más natural, por tanto, que ustedes, sin necesidad de investigar más, hayan concluido que sus propios antepasados fueron unos dechados de cultura y virtud democrática y progresista vilmente masacrados por los antepasados del PP. Sin embargo, existen investigaciones fidedignas que demuestran que su estima por sus padres y abuelos, electivos, pues muchos de ellos proceden, muchos de ustedes proceden de familias franquistas, ese entusiasmo, digamos, esa estima, aun si moralmente encomiable, no se corresponde con la realidad histórica. Y dado que la ignorancia de un pasado aun nada remoto es inconveniente para personas que mandan en España, máxime si las encabeza un doctor, permítanme que les ilustre brevemente al respecto. Sus padres y abuelos, señoras y señores del gobierno, comenzaron la república incendiando más de 100 iglesias, bibliotecas, centros de enseñanza y numerosas obras de arte. Ustedes estarán de acuerdo en que resulta difícil considerar los apóstoles de la cultura, pero es que su afición a quemar o destruir bibliotecas, obras de arte o edificios de valor histórico, continuó, alcanzando un cénit en la insurrección socialista-separatista del 34 y ya desmadrándose absolutamente al reanudarse la guerra civil en 1936. Con certeza puede afirmarse que ningún partido en toda Europa ha destruido en su propio país más bibliotecas y arte que los del Frente Popular, es decir, los padres y abuelos de ustedes. No fue esa afición al fuego lo único que distinguió a sus padres y abuelos. No menor fue su afición a la sangre. En los dos primeros años de la república, gobernados por las izquierdas, las víctimas mortales de violencias políticas ascendieron, según cálculos moderados, a unas 500. Las víctimas fueron en su práctica totalidad, gentes de derechas, más un número de izquierdistas asesinados por otros izquierdistas. ¿Se identificarán ustedes con ellos después de conocer estos detalles de los que les informo? El violento caos del bienio izquierdista de la república hizo que el pueblo reaccionase dando una amplia victoria electoral a la derecha en 1933. ¿Y cómo reaccionaron sus padres y abuelos, damas y caballeros del gobierno? Unos intentaron un golpe de Estado y otros, el PSOE y los separatistas catalanes, se declararon en pie de guerra contra la legalidad republicana y la democracia. ¿Llamarían ustedes demócratas a sus abuelos y padres comprometidos en tales cosas? Piénsenlo. La declaración de guerra del PSOE y los separatistas se tradujo en una insurrección armada. El PSOE pretendía con ella implantar un régimen como el de la Unión Soviética de Stalin. Y los separatistas trataban de avanzar hacia la disgregación de España, separando a Cataluña. Vencer aquella insurrección costó casi 1.400 muertos, con nuevas y masivas destrucciones de edificios, fábricas, bibliotecas y obras de arte, y una verdadera guerra civil durante dos semanas en Asturias y muertos en más de la mitad de las provincias de España. La derrota de aquellos planes no hizo cambiar de actitud a los antepasados directos de ustedes, sino que en 1936 procedieron a falsificar las elecciones, ocupar el poder y desde él derribar la legalidad republicana para instalar un régimen de terror y arbitrariedad con unos 400 muertos en sólo cinco meses. Entonces, reflexionen una vez más, ¿llamarían ustedes en serio demócratas a sus abuelos y padres? Y ya durante la guerra, la afición al incendio y a la sangre de aquellas buenas gentes alcanzó tales cimas de brutalidad y de sadismo que dan escalofríos a cualquier persona medianamente sensible. Y no fue eso todo. El PSOE envió a Moscú las reservas de oro de España, convirtiendo a Stalin en amo de la alianza de sovietizantes y separatistas en que consistió el Frente Popular. Ello aparte, el PSOE organizó una campaña masiva de robos y expolios a particulares y al tesoro histórico y artístico de la nación. Esos cuantiosísimos fondos dieron lugar en el exilio a reveladoras y sórdidas peleas entre los dirigentes, en particular entre Negrín y Prieto. Todos estos hechos son indiscutibles y, lamentablemente, damas y caballeros, esta es la verdad sobre sus padres y abuelos, sean físicos o sean electivos. Dirán ustedes que los nacionales también practicaron el terror. Cierto, pero hay tres diferencias cruciales. El terror fue comenzado por sus padres y abuelos ya desde la quema de conventos, bibliotecas, etc., seguido por las violencias del primer bienio y la insurrección del 34. En todo ese tiempo, más del 90% de los asesinatos fueron perpetrados por sus padres y abuelos. No se puede equiparar el terror de quienes comienzan y agreden y el de quienes finalmente recurren a él para defenderse. En segundo lugar, el sadismo y ensañamiento de sus padres y abuelos, damas y caballeros, no tiene paralelo con el terror contrario. Y, finalmente, los nacionales no ejercieron el terror entre ellos mismos, mientras que los partidos del Frente Popular se asesinaron a mansalva entre sí, culminando una guerra civil entre ellos. ¿Ignoraban ustedes estas cosas? Pues es hora sobrada de que las conozcan, porque no son invenciones de propaganda. Añadamos que sus padres y abuelos estaban tan empeñados en sovietizar o desintegrar España, cosa que no querían consentir los nacionales. Y no es un detalle trivial. Dirán ustedes también que si el PP ha reconocido la criminalidad de los suyos, ¿para qué molestarse en investigar más? Me refiero a la condena del 18 de julio por Aznar en 2002. Esa es una actitud de terror de los nacionales y el terror del Frente Popular. Y el terror del Frente Popular fue mucho más sádico. Fueron ellos los que empezaron durante mucho tiempo. Y, finalmente, el Frente Popular se asesinaron ampliamente entre ellos mismos, cosa que no hicieron nunca los nacionales. Y pregunto, ¿ignoraban ustedes estas cosas? Pues es hora sobrada de que las conozcan, porque no son invenciones de propaganda. Añadamos que sus padres y abuelos estaban empeñados en sovietizar o desintegrar España, cosa que no querían consentir los nacionales. Y este no es un detalle trivial, porque explica la guerra. Dirán ustedes también que si el PP ha reconocido la criminalidad de los suyos, ¿para qué molestar sin investigar más? Pero es una actitud errónea. Los hechos históricos, constatables y documentados, pesan mucho más que las opiniones de ocasión de los políticos y de sus fáciles condenas o alabanzas. El problema está en que no han sido ustedes los únicos en falsificar la historia. También ha colaborado en esa labor el PP y con entusiasmo, figurándose que con ellos se hacía el demócrata. Y el resultado es la repetición de viejos errores, el resurgir de los odios que destrozaron a la República, unas tensiones separatistas que amenazan la integridad nacional, etc. Y algo más. Han elaborado ustedes una ley de memoria que llaman histórica, o para mayor sarcasmo democrática, es una ley chequista, cuyo contenido es la persecución de las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. ¿Por qué, para perseguir al franquismo que desapareció hace más de 40 años, se ven ustedes obligadas y obligados a atacar los fundamentos mismos de la democracia? No les hace reflexionar esta evidencia. Con esa ley, las medidas derivadas y las medidas derivadas de ella, ustedes están dando pasos decisivos en la destrucción de una democracia acordada por abrumadora mayoría popular en el referéndum de 1976, de la ley a la ley, no en ruptura, como ustedes querían. Lo mismo que hicieron sus padres y abuelos delante de la República, damas y caballeros, destrozar la legalidad. Yo particularmente, tengo escritos numerosos trabajos de investigación sobre estos temas, estoy preparando uno sobre el nacimiento, evolución y destrucción de la República, y hace unos meses publiqué por qué el Frente Popular perdió la guerra. Me permito recomendarles que los lean y los mediten, porque quizá estén ustedes a tiempo de superar su ignorancia y frenar su carrera enloquecida hacia la repetición de los viejos y funestos errores que dieron lugar a la guerra. Una guerra que es de esperar que ahora se dirima en el plano de las ideas y la democracia, y que ustedes volverían seguramente a perder si persisten en su ceguera. Esto es lo que he escrito hoy en mi blog, con la idea de que se difunda, de que tenga la mayor repercusión posible, por eso invito a todos a difundirlo. Y además, don Pío, que la gente lo vaya leyendo, que vaya leyendo sus libros, porque a lo mejor sus libros dentro de poco van a estar perseguidos. Sí, sí, estos delincuentes... Porque lo que ha dicho usted hoy, con la nueva ley a lo mejor le ponen una multa de 150.000 euros. Pueden intentar lo que quieran, pero aquí tenemos que rebelarnos todos, porque están atacando las libertades de todos. No mi libertad, sino las libertades de todos. Están atacando la democracia, están tratando de destruirla. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque la ley no es una ley contra Franco ni contra el franquismo. El franquismo desaparecieron hace 40 años. Entonces, no es una ley contra lo inexistente, sino contra lo existente. Es una ley contra la democracia y contra la integridad de España. Y eso, insisto, nos compromete a todos la lucha contra ellos, a ver si conseguimos llevarlos a la cárcel, porque antes de que esta gente nos meta a nosotros, que es a lo que van como en Venezuela. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo, por sus sabias palabras, y volveremos a contar con su opinión, si nos deja Carmen la de cabra. Sí, sí, nos dejará, por supuesto. Un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Gracias.